Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tartulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo por FM 91.6 MHz Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar, reconocer y entrevistar al profesor, escritor, investigador histórico, Luis Gorrochategui Santos. Buenas tardes Luis, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Buenas tardes Leandro, de Maravilla, un placer enorme hablar contigo. Bueno, el amigo Patricio Loms, que ha estado también por estos micrófonos, me hablaba de tus libros maravillosos, y yo quiero en el comienzo pedirte para ilustrar un poco a nuestra audiencia un concepto o reflexión sobre cada una de tus obras gráficas. Al momento de la mención vamos a adentrarnos en esta interesante galería. Tú, Luis, que eres asesor histórico de la Orden Caballeros de María Pita, el pasado 14 de mayo hubo un acto, charla, exposición, por los 430 años de la victoria de María Pita, 1589-2019, derrota de Sir Francis Drake en el Cerco de La Coruña, y tú has publicado en 2002 La Guerra de la Sirena, nueva perspectiva de María Pita, editorial El Arca de Papel. Sí. Cuéntanos. Esta fue mi primera aproximación a la figura de María Pita. En realidad, a mí me interesaba esta figura histórica como ciudadano de La Coruña. Tuve la intención de escribir una novela sobre ella, empecé a documentarme, y de cuenta de que había un trasfondo histórico gigantesco muy desconocido. Fruto de este primer empeño fue La Guerra de la Sirena, que es una crónica novelada que trata los episodios que transcurrieron en La Coruña, este gran ataque inglés contra España con intención de quedarse con Portugal, romper España y Portugal y penetrar en América. Ataca en un primer momento a La Coruña, y eso había sido estudiado por historiadores locales, pero yo por primera vez le di un tratamiento científico, incluí cinco planos originales. Entonces ahí conté, con un toque novelado, el episodio de María Pita y la defensa de la ciudad ante el gigantesco ataque inglés. De hecho, los ingleses atacan con 27.667 hombres, y la ciudad de La Coruña era muy pequeñita en ese momento. No puedo poner más de 4.000 habitantes y 500 soldados profesionales. Aún así, consigue sobrevivir gracias al esfuerzo de toda la población civil. Es un episodio muy emotivo y muy presente siempre en La Coruña. ¡Qué interesante! Ahora, eres graduado en filosofía, Universidad Central de Barcelona, más de 200 artículos sobre investigación histórica y naval publicados. Quiero que me cuentes sobre tu labor como presidente de la Asociación Contra Armada. Hay un sitio en internet, contraarmada.com, y el gran libro, por cuanto clarifica y es faro de luz sobre la verdad histórica, Contra Armada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, Ministerio de Defensa 2011, y también la publicación en inglés, en Bloomsbury 2018. Sí, en realidad, este primer libro, La Guerra de la Sirena, tuvo éxito en La Coruña. Me animaron a presentarlo en Madrid, allí fui, lo presenté en la Casa de Galicia, en Madrid. Allí también tuvo éxito y ya me recomendaron en Madrid que me pidieron que contase todo, no solamente contase lo que pasó en el primer puerto donde recaló esta gran expedición, sino que contase todo lo que había pasado a esta expedición. Muy en resumidas cuentas, todos hemos ido a hablar de la Armada Invencible, y todos nos creemos que la Armada Invencible fue una gigante esta flota que envió Felipe II, por cuestiones religiosas, a Inglaterra, que los ingleses o el mar la destruyó, y que así nace el Imperio Inglés y se pasa a segundo plano el Imperio Español. Todo esto es un auténtico dislace. En realidad, lo que ocurre aquí es que Felipe II lanza, a la llamada por los ingleses Invencible, para parar los ataques tiráticos que llevaban perpetrando Isabel I de Inglaterra en tiempos de paz, 25 años, y también para ir contra la retaguardia de los rebeldes holandeses que se habían revelado contra su legítimo rey, Felipe II, y los ingleses habían dado cuenta que ayudar a los holandeses era una magnífica manera de debilitar directamente a Felipe II. Felipe II lanza esta flota con estos dos objetivos, y también para conseguir la tolerancia religiosa con los católicos. Los católicos estaban siendo perseguidos de una manera espeluznante en Inglaterra, ya en época de Enrique VIII, y ahora en la época de su hija Isabel I, pues miles, muchos miles de católicos estaban siendo asesinados y perseguidos. También Felipe II quería acabar con esto. Por todo ello lanza la Gran Armada de 1588. Esta armada fracasó, fracasó por un fallo de sincronización entre la flota que zarpa desde la península y los tercios de Flandes, que está de Alejandro Farnesio, falla, pero vuelve a España. Isabel I de Inglaterra sabe que ha vuelto a España, y decide lanzar un ataque masivo contra Santander, donde se está reparando, para así dejar a España huérfana de poder naval en el Atlántico. Si consigue esto, entonces puede secesionar Portugal de España, puede intronizar al prior de Crato, un primo de Felipe II, un pretendiente bastardo a la corona de Portugal, puede tomar las Azores, que son la llave de la flota de Indias, y si toman las Azores, puede interceptar, capturar la flota de Indias, y de esta manera utilizarlas ya para penetrar en la América Española. Ese era el plan de la contraarmada. Y esta contraarmada es absolutamente desconocida. De hecho, solo conocemos las grandes victorias inglesas, pero no las grandes victorias españolas. Tenemos un verdadero problema psiquiátrico, casi psiquiátrico. Bien definido, ¿eh? Sí, sí, es una cosa increíble. Eso solo le ocurre a los que hablamos español. El resto del planeta es gente más o menos normal, que lo que le gusta es que relustan sus victorias y sus derrotas, bueno, pues por lo menos no darles mucho pábulo. Sin embargo, España es al revés. Es por esto, por lo que esta contraarmada era prácticamente desconocida. Y el asunto es que la flota que zarpa de Plymouth el 28 de abril de 1589, la contraarmada, es más grande que la armada Invencible. Está formada por 27.667 hombres, mientras la Invencible tenía 25.696. Esta flota tiene más barcos que la Invencible. La Invencible tenía, contando las carabelas de Aguada y otros barcos que no llegan al canal, tenía 137 barcos. Sin embargo, la contraarmada, esta réplica, tiene 180. 180 más los sueltos, más las flotas de refuerzo, basta de 200 barcos. Esta flota tenía como primer objetivo ir a Santander y destruir a la Gran Armada en reparación. Porque Isabel I en la terra sabía que la Gran Armada no había naufragado, sino que había vuelto. Esto es otro tema absolutamente perdido en la historia. La Gran Armada era un enorme convoy de tropas escoltada por 20 barcos de guerra, por 20 galeones. De los 20 galeones, vuelven a España 17, el 85%. Y de los dos que se pierden en combate, no se van a pique, sino que van a varar el día después, sin haber sido hundidos. Bueno, uno de ellos incluso el día después va a mantener otro combate con holandeses. Quiero decir, los barcos de guerra vuelven a España en un 85%. Isabel lo sabe y prepara la Contra Armada para ir a por ellos y destruirlo a Santander. Pero no tiene una Royal Navy, no tiene una flota real para ir contra España. Entonces lo que hace Isabel es encargar a Drake y a Norris, Norris general, jefe de tierra, pues que fleten una enorme flota con la promesa a todos los participantes de hacerse con un gran botín del saqueo de Lisboa, sobre todo de Lisboa. Entonces se alistan muchísimos barcos, muchos de ellos dedicados a la piratería, más de 180 barcos se alistan. Pero los armadores privados no quieren ir a Santander a destruir la Gran Armada Española en reparación, porque saben que la Gran Armada nos está esperando, Santander nos está esperando, y destruir barcos en reparación, en todo caso, no produce ningún beneficio, ningún botín. Y lo que quieren es ir a saquear a Lisboa. Y ellos llevan al prior de trato, y el prior de trato les ha ofrecido el saqueo de Lisboa. Pero no pueden ir directamente a Lisboa, porque sería desobedecer demasiado flagrantemente las órdenes de la reina. Entonces deciden una solución de compromiso. No vamos a Santander, que es muy arriesgado, pero vamos a hacer una parada en la Coruña que queda de camino a Lisboa, destruimos esta ciudad española pequeña, desprevenida, y así tendremos la profeta coartada para presentarla a la reina, para que nos perdone el incumplimiento de no haber ido a Santander, que era la principal misión de la flota. Y así está contrarmada inopinadamente el 4 de mayo de 1589, es vista en la Coruña y ataca a la Coruña. La Coruña es una península, en el ismo de esta península estaba la nueva ciudad, la pescadería, en el siglo XVI, y en un roquedal en el interior de la península estaba la vieja ciudad medieval, la antigua ciudad medieval. Los ingleses consiguen tomar el ismo, la zona baja de la ciudad, después de un ataque combinado por mar y tierra, en un ataque nocturno, después de haber sido repelidos varias veces por el castillo de San Antón, que no les deja acercarse a la bahía. Después de una noche muy cruenta, consiguen tomar la parte baja de la ciudad, y toda la población superviviente y los soldados, se refugian en la ciudad alta, en la ciudad medieval, erigida en el siglo XII. Y aquí se produce la gran epopeya. La gran epopeya porque los ingleses lo que pretenden es volar las murallas mediante dos sistemas. Uno, mediante una mina subterránea, y otro, mediante el batir empecinado de la artillería en un punto convergente. El 14 de mayo, justo acaba de hacer ahora 430 años y lo celebramos en la Coruña, este 14 de mayo, lanzan los ingleses un ataque definitivo sincronizado por la voladura, la brecha que presumiblemente hará la explosión de pólvora, la brecha que ya ha abierto la artillería, y un ataque combinado por mar al castillo de San Antón que defiende la bahía del islote de San Antón. Lo que ocurre aquí es que las mujeres han estado varios días apuntalando por el lado interior las viejas murallas medievales para que en la explosión no se derrumben, no se derrumben hacia adentro. Las han apuntalado y terraplenado de tal manera que el 14, porque los hombres están igual bien interrumpida en las murallas, ya una vez perdida la ciudad baja o pescadería, que el 14 de mayo, cuando se produce la gran explosión, los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia arriba ni hacia intramuros, solamente encuentran salida de un modo muy violento hacia extramuros. Quiero decir, el general Norris se dispara a la cara las murallas coruñesas a modo de mortífera metralla, enterrando vivos a los primeros 300 hombres que van a atacar que van a atacar las murallas. Y así empieza la batalla del cubo minado, una batalla muy cruenta sobre piedras y cadáveres ingleses, donde consigue el capitán Troncoso y otros soldados escogidos cerrar la brecha abierta por la explosión del cubo minado. Y esto es el primer revés de la contraarmada, hay pierde muchos cientos de hombres. Pero en la otra brecha, en la brecha abierta por la artillería, después de dos horas de combate que ya no quedan hombres para defenderla, ya se apresta definitivamente a entrar en inglés, ya sube una esfera por la brecha y anunciando ya el horrendo desenlace, va a entrar la tropa. Pero en ese momento lo que quedan son las mujeres, una de ellas, se llamaba Mayor Fernández de la Cámara Pita, inmortalizada para la historia como María Pita, que acababa de enviudar en ese momento, su marido Gregorio Rocamón acababa de morir en un combate, coge totalmente desesperada pues un arma, en las relaciones no queda claro si es una espada o si es una pica, una de estas picas largas españolas de cuatro metros de pico, y en todo caso lo que sí queda claro es que mata al alférez inglés y lo despeña. Al hacer esto, pues ya lo que queda de la población útil, sobre todo las mujeres, ya en un acto de heroísmo sin cuartel se acercan a la muralla, empiezan a tirarle piedras, estas mismas piedras que habían desmenuzado días antes para apuntalar la muralla por el lado interior, estas piedras que habían sacado de las casas de piedras de intramuros, se acogen este tremendo acopio de piedras y se lo lanzan a los ingleses a la cabeza, según documentos ingleses en que no lo pueden resistir, claro, si tú estás subiendo a una muralla y te tiran un adoquín de 30 kilos o 40 kilos desde siete metros de altura, eso es peor que que te peguen un tiro, eso es catastrófico, de hecho, fueron miles los adoquines y generaron un descalabro estatrof entre los ingleses, hasta tal punto de que, bueno, muchas mujeres murieron, murieron tirando piedras porque los ingleses les disparaban, les disparaban a lo alto de las murallas, pero fue tan tremendo el desgaste que después de dos horas el general Norris ordena retirada. Increíblemente, este ejército diseñado para designios mucho mayores no ha conseguido tomar una pequeñita ciudad en la cual, eso sí, toda la población luchó como héroes, algo muy parecido a lo que ocurriría dos siglos y pico después en Buenos Aires, en 1807. Aparte de estos dos ataques a las murallas, también se produce un ataque por mar al Castillo de San Antón con 40 lanchones, no consiguen nada, muchos de ellos son hundidos por la artillería del Castillo de San Antón, por la artillería de la ciudad, los ingleses pierden varios miles de hombres, zarpan el 19 de mayo, se van a Lisboa, ya no se atreven, no se atreven a seguir en el plan inicial, que era un ataque frontal aprovechando marea y viento y entrar por el estuario del Tajo, es un sitio que tiene un gran estuario, quiere decir, cuando sube la marea, cuando sube la marea es fuertísima, se podría entrar y salir, bueno, cuando baja se podría salir y cuando sube se podría entrar, pero no se atreven, así Norris desembarca pues casi 12.000 hombres inicia una marcha terrestre hacia Lisboa a 80 kilómetros, pero ahí ya no hay 500 soldados viejos de la historia española, hay ya 5.000, pues podemos pensar, podemos creer lo que ocurrió, por un lado hubo táctica de tierra quemada, automáticamente los ingleses no tuvieron nada que comer, por otro lado quedaron completamente desconectados las fuerzas terrestres embarcadas y la flota de Grellig que fue en Deón Cascais, un ataque por mar y tierra al mismo tiempo quedaron completamente desconectados, y muy curioso porque esta palabra española encamisada había pasado en inglés y que era una encamisada pues era un ataque nocturno de guerrillas característico de la infantería española en la cual los soldados se ponían por encima de sus petos camisas blancas para poder reconocerse y no matarse entre sí y nacaban furibundos ataques en plena noche contra los campamentos enemigos de esto sufren una tremenda encamisada el 1 de junio haciéndose pasar por portugueses es muy fácil hacer que pasar por portugués o viceversa para un inglés que lo creen pero cuando ya los están recibiendo empiezan la degollina empiezan las armas las armas blancas y más tarde ya entran en juego los arcabuces en fin centenares de muertos y esto no es nada comparado con lo que ocurre el 3 el 3 de junio todos los datos que estoy dando son totalmente desconocidos para el inglés ahora están empezando a ser conocidos debido a la traducción al inglés de este libro si rescatabas entonces lo de la publicación en inglés y yo digo que la verdad que es un mérito tuyo muy loable para resaltar porque bueno hay muchas cuestiones históricas que están ocultas y cuando ahí está la acción de Inglaterra también esto tiene una vigencia incluso en el último tiempo hablando desde la República Argentina por allí hay mucho interesante también con la guerra de Malvinas que se produjo hay que muchas cosas no se han dicho ¿no? Sí sin duda la propaganda la propaganda inglesa siempre ha sido muy potente y Inglaterra siempre ha tenido enorme cuidado en ocultar sus derrotas en ocultar sus bajas en ocultar derrotas barcos perdidos hombres hombres perdidos esa esa es su manera de de entender la historia la historia es algo que es controlado por el Estado para generar estados de opinión colectivos es una manera una manera muy especial de entender lo que es la historia en todo caso en todo caso después de el 3 de junio lanzan este ataque ya un ataque con 1100 soldados escogidos un ataque a plena luz del día contra estamos en desborda otra vez contra el el ejército acantonado que intenta sitiar Lisboa lanzan un ataque este día 3 de junio y Diegman Diegman el regimiento del coronel Breck muere el coronel Breck rodeado de sus capitanes y a partir del 3 de junio de 1589 esta fecha es importantísima la del 3 de junio de 1589 los indios ya lo que quieren es que escapar de Lisboa pero tampoco lo van a conseguir podría seguir que entierran a sus muertos y esa noche se escapan de un modo pudre ejercicio de Lisboa dejando hogueras encendidas en el campamento para hacer creer a los españoles que permanecen pero pararles desde el mar huyen tierra adentro allí hay compañías extramuros y muy concretamente la compañía de hasta buseros a caballo de Sancho Bravo de Acuña eran soldados de élite esta compañía y otra otra compañía de las banderas curiosamente las banderas campes restauradas estas banderas lucirán durante siglos en la catedral de Sigüenza en Guadalajara en el centro de España puesto que el que las gana Sancho Bravo era pues era oriundo de allí después fue la suerte de localizar un cajón de estas banderas ¿por qué? porque al parecer es la única las únicas banderas del siglo XVI que se conservan Buenos Aires tiene muchas banderas inglesas ganadas en combate en el siglo XIX a puntitos del XIX sí pero con banderas ya del siglo XIX sin embargo una bandera del siglo XVI es más difícil que se conserve tantos siglos de hecho probablemente sean las únicas conservadas en todo caso Drake al final consigue consiguen los ingleses supervivientes refugiarse en Cascais en la flota de Drake Drake no se atreve a forzar el estuario llega del agrandizado de Castilla Martín de Padilla con seis brulotes con seis barcos impendiarios para echárselos para precipitarlos contra la contra armada Drake ordena zarpar sin esperar vientos propicios el 20 de junio se produce una calma chica ausencia total de viento frente a Lisboa en Setúbal entre las banderas españolas que son un buen número salen a por ellos se ponen a popa se ponen a popa aquellos barcos de remo los barcos de vela no pueden moverse y empiezan a dispararles con aquellos enormes cañones de crujía y los acribillan los acribillan de popa a proa hunden e incendian hunden e incendian entre 5 y 7 entre 5 y 7 barcos se van a pico y después capturan otro y caían mucho la contra armada entonces inicia una un escapa de ahí inicia un viaje enormemente complicado contra el viento intentando subir desde Lisboa Inglaterra y durante ese viaje se va a producir una enorme mortandad los españoles hemos conseguido que no tengan como habituallarse se genera una enfermedad una enfermedad muy contagiosa un tifus esantemático una enfermedad de tipo gastrointestinal tremenda y las cubiertas de los barcos se van quedando vacías tenemos documentos espeluznantes de como los barcos entre sí se piden desesperadamente marinería para tener un número mínimo de hombres para la gobernabilidad de los navíos pero al final esos barcos se pierden como barcos como barcos fantasmas a la deriva no se vuelve a saber de ellos quizá hubo una reagrupación de barcos una reagrupación de hombres y se echaron barcos a pique en Rivadeo según un documento español eso pudo ser así en todo caso de los 27.667 hombres se presentarán a la paga una vez vueltos a Inglaterra 3.722 esto significa que esta armada puede perder del orden de 20.000 hombres o más esto significa que esta catástrofe inglesa duplica en la que sufrió la armada invencible de hecho Inglaterra va a pasar a la defensiva y de hecho esta guerra esta guerra que se acaba en 1604 es una guerra que gana España fundamentalmente gana España porque consigue los objetivos por los que Felipe II fue a la guerra cese de los ataques piráticos cese de la ayuda a los rebeldes gracias a esta enorme victoria tenemos pues podemos estar hablando ahora te digo Leandro porque la presencia hispánica se construida definitivamente en América y ya tenemos el tiempo y el lugar para generar esta nación esta nación que aunque hoy que aunque hoy en día no tiene una unidad política es una nación de personas que es la nación de las personas que hablamos español esta nación la permanencia de esta nación se basa en este tremendo desastre inglés más también el desastre de 1741 en Cartagena de Indias y otro importantísimo que también está intravaloradísimo que es la inmensa victoria española hispánica argentina que todo es lo mismo del 5 de julio de 1807 en Buenos Aires en todo caso después de esto lo que sí es cierto es que ya nada más llegar a Plymouth Norris habla con Washington un consejero de la reina le dice por favor estamos haciendo hogueras en toda la cristiandad celebrando nuestra derrota no no nos hagamos secos de nuestra derrota ocultemos la derrota y esta llamada de Norris justo en ese verano va a ser seguida de un modo fulminante en el mes de agosto un mes después de la llegada de los restos de la contraarmada al sur de Inglaterra solo un mes después ya que publican panfletos ocultadores panfletos culpatorios panfletos increíbles que cuentan hazañas que nunca existieron de grandes victorias inglesas ahí panfletos que se escriben en latín para el consumo externo y en inglés para el consumo interno estos panfletos ya están funcionando en ese verano a mí esto me fascina la atención que se le presta desde el primer momento a estas cuestiones propagandísticas y es así como esto fue desapareciendo de la historia de hecho los poquísimos historiadores que han hablado algo de esto lo han hecho a partir de esos panfletos estos panfletos son completamente falsos de hecho a mí me dieron muchos historiadores de cabeza porque en realidad lo que pasó no tiene nada que ver con lo que dicen que pasó están juntos para ocultar lo que pasó lo que ahora diríamos operaciones sí pero bueno de esto sabemos mucho los que nos dedicamos a a la historia a la historia de los enfrentamientos bélicos entre lo hispánico y lo ingleso británico siempre ha habido estas ocultaciones y sigue habiéndolas en todo caso en este caso fue absolutamente exitosa porque esto ha estado oculto durante más de cuatro siglos pero lo que no está oculto es que conseguimos sobrevivir lo que no está oculto es que gracias a esto hoy 500 millones de personas hablamos español y no es una cuestión simplemente de compartir un idioma sino que compartimos una forma de ser una forma de estar en el mundo una forma de amar una forma de relacionarnos con los demás para todos nosotros el tiempo es oro no no el dinero time is money no va con nosotros vale pues todo esto todo esto arranca de entre otras esta gran victoria de 1589 Leandro hola Leandro sí Luis me estabas diciendo entonces de lo fundamental de 1589 sí estaba hablando de que esta victoria de 1589 es fundamental para entender nuestra nación para entender que hoy 500 millones de personas hablen hablen español hablen español en el mundo y no es una cuestión solamente lingüística estoy hablando de una verdadera nación hecha de personas una nación hecha de personas personas que tenemos una manera muy parecida de amar de estar en el mundo de entender la vida personas para las cuales para nosotros el tiempo es oro muy alejado de time is money característico de la civilización anglosajona es por ello que entender que esta victoria es de todos de todos nosotros entender que todos nosotros somos compatriotas y entender que solo la unidad nos puede nos puede hacer recuperar la dignidad perdida el poder perdido la influencia perdida pues entender esto es lo que nos va a llevar hacia adelante hay personas personas que están trabajando muy duramente y en la línea en la buena línea me nombrabas a Patricio Long hace un rato es muy importante sacar a flote estas grandes victorias 1589 en la Coruña y Lisboa 1741 en Cartagena de Indias y 1807 en Buenos Aires es una victoria es una victoria que por algún motivo no ha sido ensalzada como se merece y para mí es uno de los hechos bélicos más sorprendentes y emocionantes de la historia universal de la historia universal de la milicia y del ejército ahora Luis tú que eres directivo de la Asociación de Estudios Históricos de Galicia y del Instituto Torre de Hércules y que recibiste la pedalla al mérito cultural de la Real Liga Española Naval en 2014 justamente con lo que mencionas yo quiero volver porque está las derrotas inglesas en el Río de la Plata 1806 1807 victoria decisiva en Buenos Aires Salamina 2018 esta es reciente sí señor este es mi último libro este es mi último libro y este libro lo que pretende es rescatar sobre todo para el público español pero para todo el público hispánico esta gran victoria de 1807 porque sin esta victoria lo que tenemos todos absolutamente claro es que sin esta victoria decisiva del Coro Sur hoy no se hablaría no se hablaría español y no sé si se hablaría más al norte más al norte de América porque en este momento en 1807 cuando se produce esta última y gran batalla la última de las grandes victorias españolas en el mundo ya bueno en Montevideo ya hay más de 200 barcos entre tubiles y militares mercantes y transportes en el Río de la Plata en aquel momento Buenos Aires no tenía varios millones de habitantes Buenos Aires como lo que llamamos hoy Gran Buenos Aires no pasaría de no llegaba a los 50.000 lo que quiero decir es que si hubiese revertido la presencia en esta parte del planeta que no deba ser por el ejemplo de dignidad colectiva que dieron los bonaerenses que dieron los rioplatenses que dieron los argentinos ese 1807 para mí es lo más emocionante y valioso que he leído jamás porque tenemos que pensar que en este momento ya quien se enfrenta contra León Inglés es la ciudadanía son los habitantes de Buenos Aires organizados por regimientos según sus regiones de origen y aparte lo hacen con una bravura y con un sentido del honor característico absolutamente nuestro Ahora qué lindo esto porque Luis hacemos un parangón ¿no? Hace un momento estábamos hablando de María Pita y ahora volvemos de alguna forma al ciudadano que pone el pecho al frente patriótico Exacto eso es nuestra fuerza eso es históricamente nuestra fuerza siempre ha sido esa nuestra fuerza nuestra fuerza como hispánicos nuestra fuerza como españoles España en España en general los gobiernos los gobernantes no han estado muchas veces a la altura del pueblo se ve en este episodio en 1589 se verán la guerra de independencia el derrumbe del poder del poder perrional espandol con actuaciones miserables como la del guerrero y Sobremonte después eso contrasta absolutamente con con la grandiosidad del alma del pueblo y en la coruña estuvo María Pita en Buenos Aires estuvo Manuela la Tucumana la María Pita Argentina y también ella se enfrentó a muerte y mató a un inglés y se quedó con tu con tu con tu fusil si fue en este sentido lo que ocurrió en Buenos Aires un acto de dignidad colectiva dignidad a muerte colectiva hay que pensar que Argentina la de plata que es lo que significa la palabra argentino argentina plateada un nombre es un adjetivo pues Argentina se ha ganado su nombre su bellísimo nombre a pulso es la plateada la plateada por su victoria inaugural contra Inglaterra Argentina es el resultado de una gigantesca victoria completamente imprevisible de unos ciudadanos sin un ejército profesional contra el mayor ejército de ese momento y esto hay que ponerlo en valor no solo como españoles ni como argentinos hay que ponerlo en valor como hispanos porque ese tremendo ataque de 1807 es el resultado de concentrar en un solo punto ataques que ya iban dirigidos a distintos sitios de hecho Kraukur con sus 4700 hombres llega a la conquista de Santiago de Chile lo que pasa es que cuando llega la noticia de la reconquista de Buenos Aires concentran todo el ataque en Buenos Aires e increíblemente e increíblemente van a conseguir los españoles igual como se diga rechazarlos rechazarlos con una fulminante victoria lo que ocurre el 5 de julio 1807 debería ser estudiado en todas las en todos los institutos y colegios del mundo hispánico sin duda estimado Luis yo quiero agradecerte por este contacto y seguramente volveremos porque podríamos seguir estar hablando este largo realmente sobre todos estos sucesos que vale la pena rescatarte te quiero agradecer y te pido para el final un saludo mensaje para todos los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo pues Leandro el agradecimiento es mío muchísimas gracias por darme esta oportunidad yo les diría a todos los oyentes que se sientan super orgullosos de ser lo que son de ser hispánicos y que piensen que no solamente hay grandes victorias militares sino en todos y en cada uno de los de las dimensiones de lo humano del arte de la ciencia de la literatura de la humanidad de los derechos humanos de la filosofía nosotros nosotros hemos hecho cosas muy grandes pero cosas que han sido ocultadas hasta hoy y les animo a sacarse todos los complejos y poner encima de la mesa nuestra humildad pero también nuestra grandiosidad y nuestra unión que así sea un abrazo grande lo mejor hasta cada momento un abrazo muy fuerte Leandro un abrazo muy fuerte hasta ahora adiós un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte